¿Quieres comprender la ciencia? Pues es pertinente. Buenos días a todos. Me llamo Elsa y vengo del colegio de Balbaño 6 de Ávila. Hoy os voy a contar de mi experimento que va sobre la absorción del calor. Los materiales son dos globos, un recipiente, una jarra con agua, una vela con soporte, un mechero y un embudo. El primer paso sería inflar un globo con solo aire, que quedaría así. Después uno lo colocamos en el embudo y le echamos con una jarra agua. Después lo quitamos y lo inflaríamos con aire, que quedaría así. Ahora, con ayuda de un adulto, encendemos la vela. Ahora, el globo con solo aire lo vamos acercando a la vela. Como veis, explota porque la temperatura de la vela va directa al caucho y cuando no puede más, se deforma y explota. Ahora, cogemos el globo con agua y aire y lo arreglamos a la llave de la vela. Como veis, no explota porque la temperatura va al caucho y al agua y absorbe la calor, el agua y lo equilibra. Bueno, y esto es todo. Si quieres comprender la ciencia, pues experimento.